Yo a Cartagena le daría el subtítulo después de los muchos que tiene, como Trimilenaria, Ciudad Departamental, Capital del Mediterráneo, Ciudad del Submarino. Nosotros venir a dar una vuelta por el puerto y ver pasar un submarino, ver entrar o salir un submarino, pues lo vemos casi normal, aunque realmente es un hecho excepcional. Cartagena tiene una característica que no tiene el resto de las ciudades de España. Que es que en Cartagena es el único lugar de España donde se construye submarino. A excepción del submarino que tengo detrás, el SAC Peral, todos los submarinos de la Armada Española han sido construidos en Cartagena. El proyecto de Administración de Submarino de Tonina esencialmente consiste en poner el valor un submarino que ha pertencido a la Armada Española. Lo que ocurre es que es un proyecto complicado en el sentido de que tenemos el submarino en Avantia. Hay que trasladarlo desde el astillero hasta aquí, hasta el Senado de Cartagena y llevarlo poco a poco hasta la Plaza de la Marina Española donde quedará expuesto. Hay que arreglarlo, hay que repararlo. El submarino está completo, tanto por fuera como por dentro. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto ilusionante, para que lo pueda ver el público en general. El recuperar cualquier joya del patrimonio que sea un símbolo, como pasa con el prototipo de SAC Peral, siempre nos beneficia porque en Cartagena estamos acostumbrados a recuperar nuestro pasado, protegerlo, ponerlo en valor y conformar todo el atractivo con el paso de nuestra historia, como símbolo de la ciudad y que realmente sea un reclamo para los miles de turistas que nos visitan cada año. La pusialización del tonina en Cartagena básicamente potencia esa parte de la historia de Cartagena que ha estado vinculada siempre al mundo del submarino. Aquí nació Isaac Peral, aquí tenemos el original de su invento en el Museo Naval, su legado. En el cementerio de los remedios de Cartagena reposan los restos del inventor, lo cual hace de Cartagena un referente del submarino. Desde la comunidad autónoma queremos que este proyecto sea un ejemplo de colaboración entre instituciones y que ahora finalmente, en su etapa final, se incorpore la sociedad civil. No solamente va a desarrollar y va a poner en el mundo el Museo Naval de Cartagena, que ya estaba, pero ahora va a estar mucho más, sino que va a poner todo el entorno de museos de la ciudad, con el ARCUA y todas las instalaciones anexas, lo van a poner como gran centro de atracción. Estoy absolutamente convencido. Yo cuando estábamos trabajando en los 60 me dedicaba a lo que es torpedos y el rincón donde había que meterse era muy estrecho. El reto tecnológico del submarino es todo él. Es generación de energía, control de autonomía, balance eléctrico, balance hidráulico, balance de pesos, balance de espacio, un metro cúbico dentro de un submarino es algo que vale su peso enorme. Conseguir que todo eso encaje y además meterlo en un gigantesco cilindro de 60 metros de largo por 7 de diámetro, conseguir que 40 personas puedan vivir durante 45 días en ese cilindro y relativamente cómodos y además que vuelvan sanos y salvos, ese es el principal reto tecnológico. Muy cerquita del Museo Naval y de la Plaza de la Marina Española, en Navantia se siguen construyendo ahora submarinos del siglo XXI. Y creemos que esa mirada hacia el pasado, poniéndolo en valor como reclamo cultural y turístico, pero también esa mirada hacia el futuro es la que nos permite seguir apostando por el empleo, por la industria, la industria cultural, la industria de defensa y sobre todo seguir profundizando en nuestras raíces y en nuestra forma de ser. La vida dentro de un submarino es como vivir en una caravana, depende mucho de las relaciones personales y del carácter de la gente. Pues para mí lo más importante es sobre todo la inquietud, el interés de aprender, porque abajo estamos abandonados, quiero decir, todos dependemos de todo. La responsabilidad de una persona depende del resto de la tripulación, abajo no puede haber fallos y sobre todo las ganas, las ganas de disfrutar. Es un mundo hostil, pero muy bonito. Me ilusiona y bueno, como yo, cualquiera de los que hemos pasado por allí, volver a recordar esa madre que siempre ha tenido y que seguro que aunque lleva ya muchos años ahí en seco, no la ha perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!